Ayúdala a subir, súbetela No peleas que le enseñes como, y ahí suéltala, o sea ponla ahí y la sueltas, veas que le enseñes como Ahí es Oye, no puedo seguir, vamos albacar Ya, no te voy a usar ¿Buenos de acá? ¿Qué pasa? ¡Vamos albacar ¿Quién es el cuello? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sube a Contania! ¡Sube a Contania! ¡Sube a Contania! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube corriendo! ¡Sube! ¡Sube! Tanis, hazte unos saltos y cae en la espuma Desde el otro Hazte unos saltos y cae en la espuma Adelante de que llegue Lange ahí, dale ¡Sube! 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 ¡Sube Ahora es que lejos puedo saltar, ¿ok? Gracias por ver el video.